La Comisión Reguladora de Energía aprobó en el segundo semestre de 2024 dos nuevos acuerdos para regularizar a las estaciones de servicio que han realizado cambios o incumplimientos sin la autorización del regulador. El primer acuerdo fue presentado para regularizar los permisos de expendio que cambiaron su marca comercial o los productos autorizados sin haber obtenido la aprobación de la CRE, mientras que el segundo acuerdo se enfocó en la regularización de las obligaciones incumplidas por estaciones de servicio tanto de petrolíferos como de gas natural o gas LP. En ambos casos, estos procedimientos, según la CRE, ofrecen una oportunidad para la regularización de permisionarios que han hecho modificaciones sin las autorizaciones pertinentes de la Comisión. Cabe señalar que al día de hoy se tienen vigentes casi 14.000 gasolineras y más de 300 marcas distintas a Pemex, por lo cual, con estos nuevos acuerdos, la CRE busca mejorar los procedimientos administrativos en este universo de estaciones de servicio para que estos sean más eficientes, ofreciendo soluciones que faciliten la regularización voluntaria de los permisionarios. Javier Gobea, socio de GMB Abogados, nos da su opinión sobre el avance que presenta la regularización de los permisionarios a partir de estos acuerdos presentados en el sector gasolinero. Yo diría que vamos muy bien. El programa Puente al Día de ASEA permitió la adhesión de alrededor de 1.100 estaciones de servicio que no cuentan con evaluación de impacto ambiental vigente porque contando con ella va a fenecer próximamente y no se cumplen con términos incondicionantes. De esas 1.100 estaciones se han visitado alrededor del 90%, de tal manera que lo que esperamos en este último trayecto del año y a principios del siguiente es que estas visitas de verificación culminen para entonces dar entrada a los emplazamientos a procedimiento administrativo sancionatorio y eventualmente la resolución, la emisión de la resolución que permita al regulado pagar la sanción económica y entonces si presentar su informe preventivo se autorice la evaluación de impacto ambiental y contar ya con ese título habilitante por 20 años. Tratándose de la CRE a principios de año, de enero a marzo de este año corrió el programa de regularización en materia de sesiones de derechos, el acuerdo A80. Este programa permitió la autorización de cerca de 100, 110 sesiones de derechos que en caso de no haber sido adheridas hubiesen sido negadas y esto porque el sedente, quien deja de ser permisionario, pues no podía acreditar el cumplimiento total de sus obligaciones de tal manera que como pagó una sanción económica por ello, eso le permitió que su trámite de sesión de derechos fuera autorizado de manera correcta. Bajo este panorama, la CRE ha hecho un llamado a las marcas para no enfrentar problemas por realizar cambios sin autorización, pues estos acuerdos representan un esfuerzo de la comisión para establecer una supervisión más estricta y efectiva, así como para proporcionar alternativas que permitan a los permisionarios cumplir con sus obligaciones de manera más eficiente y transparente. Y en los principales hallazgos que desde la autoridad se observan en ASEA, pues es no contar con la evaluación de impacto ambiental vigente o no contar con los documentos que acrediten el cumplimiento de términos y condicionales. En materia de la norma 05 que regula el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de una estación de servicio, los principales hallazgos son que las válvulas shoot off o break away no accionen de manera correcta, que los contenedores en bomba no garanticen la hermeticidad pues porque presentan cuarteaduras o están rotos, igualmente con los sellos mecánicos con fracturas. También se encuentra que los sensores para evitar fugas dentro de los almacenamientos no accionan de manera debida y finalmente que los paros de emergencia no accionan de manera correcta. Yo diría que si los expendedores se daban a la tarea de asegurarse que estos mecanismos, estos elementos de la instalación dentro del contexto de la norma funcionan bien, estarían evitando la imposición de una medida de seguridad parcial, es decir, una clausura parcial y permanente. Tratándose de la CRE, los principales hallazgos que observa la autoridad es la falta de pago de los aprovechamientos anuales por la supervisión. También la falta de exhibición de los dictámenes de evaluación de la conformidad, tanto de la norma 016 como de la norma 05, o bien contando con ellos y exhibiéndolos en tiempo, pues estos no cuentan con los requisitos que establecen tales normas para su emisión. Otra de los hallazgos es la falta de la exhibición de las pólizas de seguros debidamente registrados ante la CEA por responsabilidad civil o responsabilidad ambiental. Y finalmente es la falta del trámite de actualización o modificación del permiso según corresponda por cambios accionarios. Este es el escenario regulatorio con el que el sector gasolinero llega al cierre de 2024, con la entrada de nuevas marcas nacionales e internacionales que han intensificado la competencia, elevado los estándares de calidad y servicio, pero que también ha obligado a los operadores a innovar, mejorar sus ofertas y cumplir con regulación en apego a los requerimientos jurídicos y técnicos que marca la Comisión Reguladora de Energías.